hola amigos yo soy monte y soy parte del colectivo nana cayet hoy les traigo un juego que es bastante divertido que se llama probablemente es un juego que es a partir de los 13 años se juegan con cartas de póker o con cualquiera otra carta y nuestro objetivo es llegar a sumar el número 21 entonces les dejo para que vean de qué se trata este juego bienvenidos a una producción más de colectivo nana cayet para el material vamos a necesitar una tablita como estas se las dejo para que le pongan pausa al vídeo y puedan ver los cifras de todos modos todo el material se les deja aquí abajo en caso de que lo necesiten esta tablita la pueden tanto imprimir como hacerlos ustedes mismos yo la hice manita y vamos a necesitar unas cartas en mi caso son cartas de póker si estas cartas pues son de póker pueden utilizar también cartas de baraja española que son estas yo en lo personal pues me gustan más estas o en caso de no tenerlas pueden hacer sus propias tarjetitas no hay problema o hasta con las tarjetitas de lo no se puede jugar todo es cuestión de creatividad les explico estas cartas tienen un valor todas las cartas de nuestro juego tienen un número aquí y es digamos 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pero qué pasa con estas tarjetas estas tarjetas estas tarjetas también tienen un valor esta es la tarjeta del rey en este caso es el rey de corazones tenemos tenemos al rey de picas rey de diamantes y nos falta el rey de 3 también tenemos a su reina la reina de corazones la reina de trébol la reina de picas y la reina de diamantes y tenemos a las jotas la jota de corazones jota de picas jota de trébol y en la jota de diamantes estas tarjetas todas estas tienen un valor de 10 puntos cada una tiene 10 puntos ahora vamos con estas cartas estas cartas se llaman haz y su valor es 11 puede valer 11 puntos entonces ahora sí procede a explicarles el juego de probablemente cada carta en este caso pues vale 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sea su valor no cambia ni por la figura el color es el mismo número lo que vamos a hacer probablemente es llegar al número 21 a este número bien ya les expliqué el valor de cada de cada carta y ahora sí vamos a jugar es muy importante que se revuelvan las cartas nuestro objetivo es llegar al número 21 se van a repartir dos cartas a cada jugador en una primera ronda cuando todos hayan visto sus cartas y si ven que es necesario van a pedir una carta solo es de una carta así sucesivamente hasta llegar al número 21 entonces suponiendo que estamos jugando con otras tres personas vamos a repartir nuestras cartas ahora levantamos nuestras cartas no las vamos a enseñar a nadie más esto es para nosotros y vemos que tenemos 7 más 7 14 y si vamos a nuestra tablita y buscamos el número de 14 nos dice que tenemos un 56 por ciento de perder si pedimos otra carta entonces es nuestra decisión si pedimos otra carta o no pedimos otra carta podemos dejarlo aquí o podemos arriesgarnos a pedir otra carta si pedimos otra carta nos puede salir una carta mayor y esa carta mayor puede excederse al número 21 ahora tenemos 7 a 7 14 ahora suponiendo que somos los otros jugadores vamos a ver en este caso tiene 6 más 8 que 6 más 8 nos dan 14 que es lo mismo de acá también tenemos un 56 por ciento de porcentaje al perder si pedimos una carta extra si vemos este otro jugador si vemos este otro juego tenemos recordando el valor de estas cartas 10 más 10 que es un 20 tenemos entonces un porcentaje del 92 por ciento de perder si pedimos otra carta creo que si nos llega a tocar un juego así es mejor no pedir una carta extra y el otro juego nos da como resultado 15 y 15 es un 58 por ciento de perder si pedimos una carta extra ok suponiendo que yo decido pedir una carta extra me la dan y que creen automáticamente pierdo porque me paso de mi objetivo me paso del número 21 tenemos entonces 14 más 9 está 23 automáticamente pierdo mi partida en este caso podemos pedir otra carta decidimos pedir una carta extra y nos pasamos qué quiere decir que ahora tenemos 24 y automáticamente perdemos porque nos pasamos del 21 si vemos ahora este que dijimos que era 15 y nos arriesgamos y simplemente lo dejamos aquí este lo vamos a dejar así entonces y pues obviamente nuestro mejor juego en este caso es el 20 aquí ya no conviene pedir una carta más porque es el que se acercó más al número 21 entonces este 15 ya no ganó porque el número más acercado al 21 fue nuestro compañero de acá quieren otra ronda hagamos una última ronda barajeamos muy bien recuerden que nuestro objetivo es llegar al número 21 y repartimos de dos cartas supongan en serio que estamos jugando con otros tres ustedes pueden jugar con todas las personas que quieran ahora sí levantamos nuestras dos cartas este es un juego perfecto recordemos cuánto vale esta carta esta carta vale 1 o vale 11 dependiendo tu juego y este vale 10 si esta la tomamos como valor 11 automáticamente yo aquí tengo 21 11 más 10 21 yo aquí ya no puedo pedir más cartas porque automáticamente pierdo entonces ahora veamos qué pasa en los otros juegos 10 recordando el valor de esta y 8 igual no nos conviene pedir cartas porque nuestro porcentaje para perder también es muy alto entonces no tenemos la certeza de que nos toque una carta baja y nos puede tocar al contrario una carta muy alta entonces creo que es mejor dejarlo aquí si vemos el segundo juego tercer juego perdón vemos que tenemos un 10 más un 4 que es un 14 recordando el 14 tenemos un 56% de perder si pedimos otra carta y nuestro último juego es 10 más 5 que en este caso sería un 58% de perder si pedimos otra carta nosotros que este es nuestro juego no nos es necesario pedir otra carta porque aquí pues ya ganamos tengan lo que tengan los demás pues ya ya ganamos ahora suponiendo nuestro compañero de 18 pide una carta extra sabemos que no es recomendable pero él pide una carta extra ¿qué va a pasar? oh le sale una as en este caso a él le conviene que el as valga 1 para que entonces tenga 19 puntos 10 más 8 más 1 19 puntos y ahora nuestro otro compañero teniendo 14 se arriesga y dice dame otra carta le damos otra carta ¿qué cree? ya se pasó automáticamente él perdió y nuestro último compañero que mejor decide no pedir cartas ahora sí todos volteamos nuestros juegos y nos damos cuenta que nosotros ganamos ¿sí? nosotros tenemos el 21 acá tienen 19 acá pues se pasaron y acá 15 ¿en qué momento es bueno para voltear las cartas? cuando ya nadie esté pidiendo cartas del mazo que queda ¿sí quedó claro? la tablita pues les va a servir de guía para saber hasta qué punto pueden dejar de pedir cartas o les conviene pedir o no pedir cartas ¿qué les pareció el juego? ¿a poco no es divertidísimo? o sea lo pueden jugar con toda la familia mayores de 13 años y se lo van a pasar increíble en serio y nos cuentan cómo les fue yo los dejo y nos vemos hasta la próxima bye bye